José, Félix y Irene, arrancamos. Bien, vamos allá, chicos. José Carlos, ya te cambié el nombre. Ese es mi hermano, sí, que está en Madrid. Bien, bueno, vamos allá entonces. Voy a compartir pantalla con todos ustedes, lo cual quiere decir que a partir de este momento lo que van a ver es el PowerPoint con el cual les vamos a dar esta buena información y hoy les queremos entregar contenido, ¿de acuerdo? Bien, buenas tardes, bienvenidos a todos. Mi nombre es José Félix Cano, que junto con Alejandro Fernández somos los encargados o las personas que delegaron en nosotros el hacerle llegar los productos y las novedades Politur. En el día de hoy queremos darles una charla, aprovechando que yo me quedo en casa, como ven ahí a mano izquierda, y me capacito de la mano de Aeromundo. Si bien en Politur tenemos una multitud de diferentes productos, etc., hoy queremos básicamente centrarnos en uno solo, que es lo que es, a ver, ahí está, lo que es nuestros cruceros, ¿de acuerdo? Bien, préstenme atención porque lo que les vamos a contar hoy aquí va a ser sumamente interesante para todos ustedes. Estamos convencidos de que este es uno de los productos que no solamente va a seguir creciendo de aquí en el futuro, sino que se va a consolidar y estamos seguros que va a ser una de las elecciones predilectas que van a elegir los pasajeros una vez que entren en sus agencias de viajes. Porque, como ustedes saben, tanto Aeromundo como Politur no vendemos a pasajeros directos, plataformas online, ni nada por el estilo. Somos empresas que entendemos que todos ustedes, agentes de viaje uruguayos, son los únicos que deben hacer llegar nuestro producto a sus pasajeros. ¿Les parece correcto? Creo que esto es algo importante, tener como partner a alguien que nos respeta y que entiende que todo el mundo tenemos derecho a vivir. Así que, vamos adelante. Bien, vamos allá. Bueno, les queremos contar cómo en Politur, a lo largo de estos 45 años que llevamos en el mercado, como un operador, el único operador independiente que queda básicamente en España, hemos ido cubriendo toda la geografía de lo que es la vieja Europa y donde hemos ido diseñando productos que van recorriendo los diferentes ríos. Así que ustedes, agentes de viaje uruguayos, tienen en los diferentes folletos, páginas web, tienen un montón de opciones para ofrecer a sus pasajeros de viajar y recorrer de una forma distinta. Verán en nuestro folleto físico, que seguramente lo tendrán en su agencia de viajes, una multitud de diferentes propuestas dentro de los múltiples ríos que recorren la geografía europea y que empezamos como una propuesta tímida hace muchos años y fíjense, sin embargo, al día de hoy, 2020, ya enfocando lo que es el 2021, tenemos una oferta realmente diversa. Esta primera imagen, atento a agentes de viajes, nos transmite cuáles son las grandezas de este producto que nos permite disfrutar de una forma tranquila y relajada por lo que es el paisaje y realmente disfrutar de estos lugares maravillosos y únicos que existen en la vieja Europa y donde aquellos pasajeros que viajen a través de un crucero fluvial son los que verdaderamente van a poder disfrutar de este paisaje único porque los que viajen por otro medio de transporte, generalmente el transporte rodado, no van a poder tener estas vistas realmente únicas. Pero lo que les queremos contar en esta primera instancia es que no nos ha sido difícil. Les soy sincero, de la mano de Politur les contamos, nos ha costado mucho tener este producto tan implementado en el mercado y con opciones tan diversas. ¿Y saben por qué? Porque nos costó realmente muchísimo desde el principio, pero en Politur y en Aeromundo sabíamos bien que el éxito, el trabajo y el esfuerzo nos iban a dar como resultado lo que van a ver hoy en día. Porque, atentos, ustedes saben muy bien, agentes de viaje, que dentro del mercado uruguayo el pasajero tiene perfectamente implementado en su cabeza viajar en un crucero marítimo. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos de ustedes han vendido Costa Cruceros, MSC, etcétera? Un producto realmente exitoso y que al pasajero uruguayo le encanta porque sabe que en el momento que ustedes, agentes de viaje, le entregan un voucher ya salen felices y contentos sabiendo que una vez que llegan al puerto tienen absolutamente todo incluido. Y sin embargo, a nosotros en Politur nos costaba vender nuestros cruceros fluviales. Es por eso que atentos, agentes de viaje, porque ustedes realmente y sus pasajeros lo que necesitan es, ahí tienen esta imagen, es un porqué. Y nosotros en Politur nos preguntamos ¿por qué estos cruceros marítimos son tan exitosos? Seguramente ustedes lo tienen bien claro porque lo han vendido en numerosas ocasiones. Porque es un producto que es un all inclusive. El pasajero en el momento que paga en su agencia de viajes tiene todo incluido. Porque es un producto en el cual no hay que mover la maleta. Porque es un producto en el cual los pasajeros no tienen que hacer check-in, check-out y esas incomodidades de ir arrastrando la maleta de un lugar a otro. Porque es un producto de los pasajeros teniendo la misma habitación a lo largo de todo el viaje conocen diferentes lugares. Y algo que le gusta mucho al pasajero uruguayo y a todos los que participamos de esta fabulosa mentalidad latina es que es un producto en el cual nuestros pasajeros se lo pasan bien, se divierten. Pero joder, aquí nosotros en nuestros barcos también participamos de todo esto que ven ustedes aquí. Tenemos exactamente lo mismo a bordo de nuestros cruceros furiales sino que además participamos de un montón de cosas más que hacen que sea un producto exitoso. Y es lo que les vamos a contar. Otra imagen realmente fabulosa de cómo uno de nuestros barcos recorre uno de los ríos al sur de Francia en un paisaje realmente maravilloso con un ritmo tranquilo y relajado, sin prisas, sin estrés, que es lo que todo pasajero pretende en sus vacaciones. Y ahora viene lo bueno. Atentos todos, preparen el bolígrafo porque les vamos a ir contando los diferentes porqués, los diferentes tips que ustedes, agentes de viaje uruguayos, le deben contar a sus pasajeros porque son ustedes, los profesionales de turismo, los que se lo tienen que contar al pasajero. El pasajero no lo sabe, pero sois vosotros los que tenéis que contárselo. La primera pregunta que nos planteamos es ¿por qué vender un crucero Politur? Y aquí yo ya, agente de viajes experto, enseguida leo entre líneas y me doy cuenta ¿y qué pasa? ¿Existen otros cruceros que no son Politur? Sí, señores. Es por eso que desde aquí, desde Aeromundo, les queremos aclarar cuáles son las bondades de nuestros productos. no cometan el error o por lo menos de no contarle a sus pasajeros que en esos otros cruceros fluviales que no son de Politur son productos donde estas empresas lo que hacen es tienen determinado número de habitaciones en barcos que son 100% mentalidad americana o alemana. Es decir, el lenguaje a bordo es el inglés o el alemán con los horarios que ello corresponde porque cuando yo le llevo a un pasajero a bordo de uno de estos barcos fluviales que no son de Politur y le dan la cena a las 19 horas mi pasajero se sorprende y lo primero que piensa es mal de mi agente de viajes esto no me lo contaron o cuando ven que todas las actividades la animación a bordo del viaje las excursiones etc. son en inglés nuestro pasajero se queda sorprendido por eso atento agente de viajes cuando ofrezcas un crucero fluvial estate bien seguro de que le van a atender a tu pasajero en el idioma castellano que los horarios son en castellano que las actividades la animación etc. son en castellano ¿estáis de acuerdo que vuestro pasajero quiere que lo atiendan en castellano? bien eso lo hacemos en Aerobundo y en Politur nuestros barcos son 100% en castellano tanto la tripulación lo que atiende a nuestros pasajeros en la recepción servicio 24 horas como lo que son los diferentes actores en el interior camareros etc. hablan la lengua de Cervantes nuestro pasajero se comunica e interactúa sin ningún problema porque ante cualquier duda pregunta etc. le atienden en castellano y además son tripulantes que están acostumbrados a trabajar con pasajeros de Latinoamérica y entienden nuestros códigos y nuestros giros para los que vivimos aquí ¿de acuerdo? un excelente equipo de Politur con una recepción donde nuestro pasajero simplemente con levantar el teléfono de nuestra cabina o desplazarse a la recepción puede obtener la respuesta a cualquier duda intriga sobre horarios actividades o donde hacer cualquier compra esto es súper importante tener una tripulación que hable en castellano y otra parte destacada seguramente no se sabía lo que había ocurrido es que todas las personas que viajan a bordo de nuestros cruceros son de habla española todos ellos comparten la misma mentalidad somos todos latinos y todos ellos comparten la finalidad de ver conocer y pasárselo bien y como ven en esta imagen todos ellos de una forma amigable y una familia durante una semana o diez días que es lo que duran promedio nuestros viajes participan interactúan y realmente se lo pasan bien con la mano de la lengua española esto es súper importante vamos con otro punto creo que conviene que vayan tomando nota les recuerdo esto son cosas que sus pasajeros no conocen son ustedes agentes de viaje los que se lo tienen que transmitir a bordo de nuestros cruceros en el fluviales dentro de esa mentalidad de esos barcos marítimos que tanto conocen en los cuales hay una diferencia con los nuestros tomen nota nuestros barcos tienen otras dimensiones totalmente diferentes es más bien un servicio personalizado ¿por qué? porque nuestros barcos tienen una capacidad de 100 120 pasajeros donde básicamente en dos días se conocen todos ellos es una pequeña familia esto es algo sumamente importante como podrán apreciar por esta fotografía todos nuestros camarotes son externos esto quiere decir que los pasajeros van a poder disfrutar del paisaje directamente en el interior de sus habitaciones otra parte muy importante agente de viajes tú lo sabes que has vendido cruceros en estos grandes cruceros marítimos los embarques y desembarques pueden llegar a ser tediosos o incluso largos por no mencionar en aquellas ocasiones en las que el desembarque se produce a través de lancha seguramente alguno de vosotros lo habéis vivido a bordo de los cruceros politours nuestros pasajeros embarcan y desembarcan con total sencillez sin ningún problema ninguna cola ninguna fila ni ninguna demora o retraso salir y entrar de nuestros barcos en aquellos lugares donde estamos parados es lo más sencillo ¿de acuerdo? y como os comentaba todos nuestros camarotes son exteriores disfrutar del paisaje tranquilamente desde mi habitación o tranquilamente tumbado en la cama es una experiencia realmente única ¿de acuerdo? vamos por otro de los motivos que tú agente de viajes uruguayo le tienes que transmitir a tu cliente miren que fotografía realmente maravillosa como estos barcos de una manera silenciosa se adentran en el corazón de la vieja Europa atravesando estos campos donde en este continente que es realmente pequeño a diferencia de nuestros países aquí fíjense como el hombre europeo ha tenido que aprender a trabajar las laderas de las montañas estos famosos viñedos una imagen única de nuestro crucero por el rin o de poder ver estos pueblitos que nos hacen retroceder en la historia porque es así como nacen las grandes ciudades una pequeña iglesia una ermita alrededor del cual se adentra este pueblito y es aquí donde este medio de transporte nos aleja de esas congestionadas carreteras europeas realmente saturadas donde es que ya no entra ni un autobús ni una combi donde básicamente nos recuerda lo que vivimos día a día en nuestras ciudades y sin embargo en PoliTour lo que vivimos es un medio de transporte tranquilo y relajado nos aleja del día a día y nos adentra dentro de lo que es el paisaje natural que es una de las cosas que quiere ver el pasajero ¿de acuerdo? eso es así que es una forma de transporte en la cual el pasajero disfruta evadiéndose de nuestra realidad cotidiana una imagen maravillosa en la cual nos muestra que la velocidad promedia en nuestros barcos es de 20 kilómetros a la hora en un viaje tranquilo relajado sin prisas es donde nuestros pasajeros disfrutan del más mínimo detalle y conocen realmente cómo es el corazón de esta Europa alejándose de esas congestionadas carreteras ¿de acuerdo? bien y esto se los cuento ¿saben por qué? porque cuando nuestros pasajeros viajan a bordo de nuestros barcos disfrutan del paisaje mientras que cuando en muchas ocasiones los pasajeros eligen un crucero marítimo cuando no están en puerto los pasajeros disfrutan de este mar inmenso que es maravilloso pero viajar a la vieja Europa a bordo de un crucero politus nos permite navegar por los ríos con ese constante paisaje que nos acompaña y donde disfrutamos desde los pueblos más pequeños hasta estas preciosas capitales europeas una impresionante imagen de lo que es la capital húngara Budapest entonces estos barcos fluviales nos permiten conocer constantemente el paisaje nos permiten estar en los lugares que son donde y por supuesto dormir en los lugares y yo a gente de viajes ¿qué le tengo que contar a mi pasajero cuando estoy durmiendo en una ciudad o una capital europea? pues que lógicamente tiene la posibilidad de salir en el barco a la noche porque siempre están disponibles siempre hay una persona en la recepción que va a permitir salir y entrar cuando yo quiera y conocer esa ciudad en su otro aspecto que es el aspecto nocturno bien sea de animación caminar recorrer etcétera es un valor importante que tú a gente de viaje se lo tienes que contar no solamente estar en las ciudades sino también poder estar a las noches y salir el paisaje realmente impactante como veis a lo largo de estos ríos vamos a ver diferentes fortalezas castillos porque estas eran las antiguas vías de comunicación hoy en día la función sería básicamente lo que nosotros entenderíamos como el peaje de una autopista es la función de estos castillos para aquellos señores feudales que dominaban los ríos como una vía de comunicación otro de los aspectos que más valora el pasajero atentos estamos viendo en las imágenes de estos barcos como están atracados en una de las múltiples paradas o visitas donde atracamos en el centro y esto es sumamente importante cuántas veces han vendido ustedes otro tipo de producto entendiendo que todos tenemos derecho a vivir donde el hotel el alojamiento no está tan céntrico como ustedes querían recuerdan cuántas veces se lo han reclamado los pasajeros a bordo de un crucero Plonitur en el 80% de los casos estamos a tres manzanos o cuadras de lo que es el centro fíjense esta imagen yo enseguida deduzco que el pasajero que está en cualquiera de estos cruceros tarda tres cuatro minutos caminando a lo que es ese monumento emblemático en el corazón en el centro de ese pequeño pueblo que es el atractivo una parte muy importante y tú a gente de viaje se lo tienes que contar las visitas a bordo de los cruceros Plonitur la gran parte se realizan a pie ¿y por qué? porque ya estamos en el centro en esa parte histórica antigua no tenemos que desplazarnos ni perder tiempo desde nuestro alojamiento a la parte histórica antigua volver etcétera el pasajero que viaja a bordo de un crucero Plonitur ese tiempo lo consume caminando recorriendo esa parte antigua miren que maravilla y aquellos que ustedes hayan sabido leer entre líneas habrán sabido interpretar que lo importante para que le cuenten a su pasajero es que no solamente hacen la visita a pie sino que también regresan a pie a ustedes le evitan la incomodidad al pasajero de pensar cómo vuelvo qué transporte tengo que elegir para regresar al barco dónde cargo la tarjeta con qué moneda tengo que pagar etcétera a bordo de un crucero Politur estando en el corazón centro de las ciudades su pasajero solamente tiene que ocupar su cabeza con disfrutar y relajarse porque sabe que va y vuelve caminando a su barco esto es algo muy importante pero como les digo el pasajero no lo sabe se lo tienen que comentar ustedes de acuerdo otra de los motivos de nuestros barcos es que al estar atracados en las ciudades más importantes el pasajero una vez que ha disfrutado del programa de animación que hay a bordo de nuestros barcos caminando puede ir a disfrutar de cualquiera de los lugares que ofrecen estas ciudades y conocer también porque viajar no solamente conocer una iglesia un museo un monumento sino también aquellos lugares y ver cómo viven se divierten y se entretienen los locales ir a tomarme una copa a un bar a una terraza a un bar con música en directo esto es algo que ofrecen los cruceros Politur y es algo sumamente interesante anótenlo ve que les estamos dando cantidad de tips para que ustedes puedan contarles a sus pasajeros miren que maravilla no tenemos que desplazarnos a esos lugares interesantes porque realmente ya estamos en ellos miren que fotografía impresionante de uno de nuestros barcos en una maniobra increíble aquí en el borde de estos dos ríos atentos porque les vamos a contar un poco cómo es la vida a bordo y cuáles son los tips y las ventajas de viajar en un crucero Politus nuestros barcos todos ellos son all inclusive esto quiere decir que tienen incluido el desayuno al almuerzo y cena pueden ver en esta fotografía la calidad del servicio que prestamos a bordo en unos barcos que han sido recientemente remodelados adaptados etcétera para el pasajero actual que es un pasajero que conoce que demanda y que exigen miren que maravilla estas mesas este servicio de mantelería de cubertería etcétera nada que ver con otro tipo de producto nuestro servicio de alimentación comienza con un horario al cual nosotros solemos adaptarnos de 7 a 9 de la mañana el desayuno bufete está abierto para sus pasajeros es donde cada uno elige lo que quiere sin ningún problema ¿de acuerdo? no existen turnos a bordo de nuestros cruceros para lo que son las comidas o cenas tomen nota no hay turnos no hay horarios todos comen en el mismo horario ¿de acuerdo? bien la comida más importante es una comida que se produce de 13 a 15 horas ¿de acuerdo? es en este horario en el cual los pasajeros a su libre albedio a su voluntad pueden ir al barco para realizar lo que es almuerzo y lo realizamos en un formato que satisface a todos los pasajeros fíjense nuestros almuerzos son todos ellos tipo bufete con una variedad y una calidad de primer nivel donde yo agente de viajes enseguida leo en tres líneas que este formato bufete solamente tiene ventajas donde el pasajero ve elige lo que le gusta no tiene sorpresas ante ese menú servido donde no sé si me va a gustar o no lo veo elijo lo que me gusto y no paso hambre porque elijo repito y si quiero tripito los pasajeros a bordo de un crucero politús no pasan en ningún momento hambre nada que ver con esos otros menús donde nos traen esa cocina moderna con esos platos gigantescos y unas porciones que parece que el cocinero como suelo decir yo es de Lilliput unas porciones diminutas a bordo de nuestros cruceros sin ningún problema si alguno de sus pasajeros tiene algún requerimiento especial por temas de régimen diabético vegano etcétera es conveniente que ustedes lo soliciten al momento de hacer la reserva aero mundo y nosotros ya trataremos de seguir las indicaciones en lo más posible de acuerdo bien ustedes estarán preguntando por las bebidas bien las bebidas no suelen estar incluidas a bordo de nuestros cruceros tanto Jorge como Alejandro al final nos lo van a poder aclarar mejor pero verán en nuestros folletos que tenemos lo que es el pack de bebidas en dos opciones el pack de bebidas normal que incluye lo que son dos bebidas dos consumiciones por comida y dos a la cena puede ser un refresco una cerveza dos copas de vina etcétera es importante que ustedes sepan en aeromundo siempre nos lo recalcan que los dos pasajeros que vayan a bordo de esta cabina deben llevar los dos el mismo régimen de bebidas de acuerdo bien y luego existe lo que es el pack todo incluido o alcohólico reconocido en el cual los pasajeros que compraron este suplemento pueden beber sin ningún problema la ventaja de estos dos formatos se lo queremos recordar y siempre con la mentalidad de que todos tenemos derecho a vivir que son packs de bebidas los dos precio venta público esto quiere decir que es un precio oficial que paga el pasajero en cualquier agencia de viajes y donde ustedes también tienen su porción del negocio de acuerdo esto es importante chicos que todos tenemos derecho a vivir bien vamos a continuar aquí lo tienen y llegamos a lo que es la hora de la cena que suele ser de 21 a 23 un horario bien latino donde el pasajero después de hacer la visita la excursión tiempo libre para recorrer puede llegar al hotel flotante y cambiarse de ducharse etcétera y demás de acuerdo aquí lo tienen lo que es la cena es una cena ya a menú servido donde atentos todos en la mayoría de nuestros barcos a la hora del desayuno lo que es el camarero nos suele preguntar cuál qué es lo que quieren cenar dándonos una o dos opciones carne pescado pasta etcétera y entonces el camarero comanda toma nota y al momento de la cena nos sirve en lo que nosotros hemos elegido como ven el servicio de atención la calidad del servicio de la cubertería de los platos etcétera nos recuerda que estamos ante un producto de calidad nada comparado con otro tipo de servicio de acuerdo y aquí atentos porque viene un valor agregado que quizás muchos de ustedes no conocían y que sorprende a nuestros pasajeros a bordo de nuestros cruceros en muchos de ellos vamos atravesando diferentes países en politus cuando entramos en un país nuevo la cena suele ser una cena gastronómica para que ustedes puedan conocer también ese nuevo país disfrutando de los platos típicos y tradicionales aquí tenemos uno típico de lo que es cuando entramos en nuestro crucero por el Danubio cuando entramos en Hungría y llegamos a Budapest tenemos esa cena con esta sopa típica que es un goulash como bien ustedes han interpretado de acuerdo y aquí viene un dato importante señores agentes de viaje uruguayos en muchas ocasiones en la mayoría de otros productos cuando su pasajero llega por ejemplo a Budapest el guía que está al cargo del grupo generalmente le tira a nuestros pasajeros un ladrillazo al bolsillo o al tobillo como solemos decir tratándoles de vender una excursión opcional para poder conocer una cena típica la clásica excursión opcional cena húngara o cuando llegamos a Viena en el barrio de Grinsing a bordo de nuestros cruceros fluviales ustedes tienen que recalcarlos que esto ya lo tienen incluido en el precio que pagaron en su agencia de viajes nadie les va a ofrecer esta excursión opcional de acuerdo les puedo asegurar y también les va a reconfirmar nuestros compañeros de Aeromundo que ya son conocidos a bordo de nuestros barcos que la sensación la experiencia de estar sentados en uno de nuestros restaurantes disfrutando de lo que es el paisaje bien navegando perdón o bien tranquilo en una ciudad es una sensación única es una sensación para no olvidar miren que imagen que fotografía más bonita bien vamos un poco con la parte lúdica de nuestros viajes donde verán que a bordo de nuestros barcos en la parte superior tenemos lo que es el salón de espacio común justo encima del restaurante donde verán miren que maravilla esta fotografía de este salón donde la gente se sienta se relaja ahí al fondo ven lo que es el bar para tomarse una copa un mate un whisky un beige lo que uno quiere porque estamos de vacaciones es el momento de disfrutar y relajarse en estos espacios comunes tan atractivos aquí tienen lo que es este bar realmente fabuloso es nuestra cubierta bar salón donde existe como digo ahí lo tiene nuestro equipo de animación entretenimiento música este hombre está siempre parece que está encadenado y entretiene a nuestros pasajeros con una música relajada etcétera durante el día para disfrutar del viaje y aquí también verán fíjense en estos barcos como tenemos lo que es esta pista de baile en el cual después de la cena diaria incluida en el viaje nuestro equipo de animación del barco y también en muchas ocasiones la tripulación participa porque es una gran familia se produce lo que es la animación el número del día etcétera y donde también fíjense lo que es esto como esta pista la vamos a llenar en un momento los pasajeros se entretienen se divierten porque cuando llegamos a un país nuevo el equipo de animación de Politours lo que hace es nos incluye sube un equipo un grupo de folclore local de este nuevo país en el cual hemos entrado donde pueden disfrutar de la música del baile conocer la forma en cual visten los locales y pasar un rato realmente entretenido algo que en otros productos nos cobran una excursión opcional nos castigan a los pasajeros a bordo de los cruceros Politours no solamente es que esté incluida nuestros pasajeros no tienen ni que desplazarse fuera del barco porque es algo que Politours se lo brinda a bordo ¿de acuerdo? esto es un valor realmente agregado disfrutar en cada país que entramos de una comida típica tradicional y de un número de folclore y animación sin tener que salir del barco sin tener que pagar ningún coste adicional porque yo a la UNE en la moneda local en Uruguay ¿de acuerdo? bien vamos continuando para aquellos que se hayan quedado despiertos como pueden ver el resumen de lo que viven los pasajeros a bordo de nuestros barcos es pasarla bien estar de vacaciones disfrutar brindar y es todo lo que pensaban y soñaban cuando entraron en su agencia de viajes en Montevideo en Paysandú etcétera créanme que este producto tiene como resumen una sola palabra satisfacción bien por último queremos contarles como compañeros de profesión que son todos ustedes en este espacio que nos brinda Aeromundo y Politur una parte que no solemos no nos suele gustar contarle al pasajero pero que a ustedes se las contamos nuestro equipo de animación atentos todos no es que actúe solamente a bordo sino que también nos vamos a encontrar en determinados espacios fuera del barco algo que va a sorprender a los pasajeros por eso les digo que no hay muchas veces no hay que romper la magia pero cuando yo estoy haciendo una visita a pie y llego a la plaza central de Bratislava y encuentro que hay un grupo de gente viendo un mimo y cuando veo que esa persona que hace el mimo es el jefe de animación de a bordo me siento de otra manera diferente me siento como en casa estos son esos espacios esos momentos y esas sensaciones que a través de la gente de viajes uruguayo vive en el pasajero de Politur ¿de acuerdo? bien por eso les contamos que este es un producto que con estos diferentes tips de venta es una verdadera joyita que estaba en el fondo del mar y que poco a poco la estamos descubriendo todos bien vamos bien compañeros vamos con otra parte importante les pido por favor aquellos que se vayan a dormir no nos ronquen aunque bueno aquí no hay problema no se oye nada pero vamos a contarles otra parte importante porque hoy les queríamos dar contenido ¿de acuerdo? más allá de todos estos tips que les hemos venido contando que seguramente han anotado que su agente que su pasajero no conocía y ustedes ya se lo van a poder contar les vamos a decir una cosa viajar al viejo continente la vieja Europa en este mapa que tienen ustedes delante es retroceder en la historia y donde los cruceros fluviales son el producto único para conocerla ¿por qué? porque aquellos primitivos habitantes que ocupaban lo que es Europa los celtas esa gran familia europea ahí los tienen levantaron sus primeras chabolas sus primeras aldeas a orillas de los ríos buscando el líquido elemento para la subsistencia humana de esos ríos para el ganado para sus cultivos con el paso del tiempo estas pequeñas aldeas fueron creciendo y fue el lugar donde paraban esas barcas barcazas que transportaban todo tipo de mercancías y es así como esos pequeños pueblecitos fueron creciendo aumentando en tamaño y es lo que nos vamos a encontrar hoy en día cuando viajemos a Europa de la mano de Aeromundo estos pequeños pueblecitos que buscaban el refugio de la naturaleza para combatir el clima y también para defenderse de los vecinos que a veces no eran tan amigables como esperábamos lugares maravillosos que como ustedes verán se pueden disfrutar únicamente a bordo de un crucero Politurs aquellos pueblecitos que nacieron con una pequeña ermita y que luego se convirtió en una iglesia y más tarde con una gran catedral esta ciudad que estuvo en su época romana el título de Colonia Ara Agrippina y que hoy en día es esa famosa ciudad de Alemana de Colonia miren lo que es esto algo realmente maravilloso miren donde paran los barcos los cruceros que recorren el río Rhin ¿lo ven? ¿cuánto tarda un pasajero en caminar desde el barco hasta la catedral el monumento más importante de Colonia? 3-4 minutos ¿cómo se siente ese pasajero cuando sabe que puede volver en cualquier momento sin tener que tomar un taxi un autobús un tranvía sin tener que gastar tiempo adicional es así como estos ríos de la vieja Europa eran la única vía de comunicación ¿de acuerdo? otro claro ejemplo miren donde teníamos este pueblo de los de los galos que cruzaron el Rhin invadieron el territorio alemán y levantaron en una ciudad el Francoforte o Fuerte de los Francos ahí lo tienen y muchos de ustedes ya habrán deducido que este Fuerte de los Francos o Francoforte es una de las ciudades más importantes hoy en día en territorio alemán que es la ciudad de Frankfurt ahí lo tienen miren qué maravilla ese pequeño pueblecito que nació a las orillas del río hoy es la capital secreta de Alemania y la capital financiera de Europa y para que ustedes se hagan una idea la mayoría de las ciudades y los lugares atractivos de Europa están a orillas de los ríos miren qué maravilla Oporto la capital del mismo país Lisboa lugares asombrosos a orillas de los ríos porque la Europa está a orillas de los ríos París miren qué fotografía maravillosa de la capital húngara Budapest miren qué maravilla a orillas del río Moldava la capital de la República Checa Praga fíjense qué maravilla chicos todas las ciudades todo lo alternativo de la vieja Europa está al lado de los ríos la ciudad de la sal Salzburgo una ciudad maravillosa lugares realmente increíbles únicos la ciudad de Nuremberg en territorio alemán verdaderas extravagancias de los arquitectos ahí tienen uno de los castillos más famosos en el valle de Loira Senonsó fíjense lo que es todo lo increíble que está en los ríos miren qué maravilla en territorio alemán un doble peaje para aquellos que querían atravesar el río y para aquellos que querían atravesar de lado a lado la ciudad de Brujas miren qué maravilla desde luego conocer Europa la mejor forma es a través de un crucero politours miren qué maravilla algo realmente único cuéntenselo a sus pasajeros transmítanselo ¿de acuerdo? es algo realmente importante ¿y saben por qué la gente de viajes uruguayos? porque ustedes tienen que ofrecer algo diferente a sus pasajeros que ya le han ofrecido a ese señor en otra agencia de viajes porque un pasajero generalmente entra en varias agencias de viajes y seguramente en todas le proponen más o menos lo mismo por eso ustedes agentes de viajes propongan algo diferente tenemos que diferenciarnos compañeros ese es un poco sobrevivir bien vamos con otra pequeña parte en esta charla en este momento en común les queremos enseñar nuestro folleto que seguramente lo tienen porque este año nuestro equipo de diseño nos prestó algo de atención a los comerciales y lo que han hecho ¿saben qué? atentos todos hemos diseñado el interior de nuestros folletos de una manera más práctica más didáctica para que ustedes puedan entenderlo y ofrecerlo sin ningún problema por eso queremos que conozcan nuestros folletos en cada uno de nuestros viajes nuestros itinerarios que corresponde a lo que es un río hemos puesto mayor número de páginas con toda esa información que le suele preguntar el pasajero que ustedes a veces no saben dónde encontrar por eso si vas a vender un crucero de Politur atento miren un claro ejemplo nuestro crucero de Bélgica y Países Bajos un viaje realmente único diferente una de las zonas más bellas de la vieja Europa y sin embargo mal atendida por otro tipo de productos nuestro producto Politur en 8 días 7 noches recorre este lugar tan asombroso vamos a ampliar miren lo que es esto bien atentos porque esto es cuando ustedes abran el folleto y tengan delante a los pasajeros tienen que saber dónde encontrar la información para dar respuesta y que no parezca que ustedes han caído del planeta Marte justo cuando entraban sus pasajeros en la agencia de viajes ¿de acuerdo? bien fíjense crucero de Bélgica y Holanda atentos todos cómo usar el folleto Politur aquí verán ustedes el nombre del viaje y verán ustedes también las fechas del mismo y fíjense de mayo a septiembre esto nos dice cuál es la temporada de los cruceros en la vieja Europa que suele ser la de todos los productos de mayo a septiembre es cuando es la temporada de vender Europa el resto del año generalmente no funciona este tipo de producto nos habla también del número de días y el precio y ahora atentos en este folleto hemos querido incluir algo que ustedes valoran mucho lo que es el mapa y lo que son el día a día con los horarios y atentos ¿saben por qué? vamos a ampliar miren porque ustedes de un golpe de vista pueden ver el itinerario completo sin tener que leer un Word o un PDF con el día a día ¿de acuerdo? tienen un golpe de vista todas las ciudades y lugares que van recorriendo fíjense desde Ámsterdam a Bruselas ¿conocen algún otro tipo de circuito en otro medio de transporte que recorra tantos lugares como este? no lo van a encontrar y luego la parte más importante atentos en este horario que tienen ustedes aquí seguramente su pasajero les va a preguntar ¿y yo cuántos días voy a estar en Ámsterdam? y tú agente de viajes uruguayo que estuviste en esta capacitación de Aeromundo le podrás responder fácilmente que el día domingo no sé si llegan a verlo el día domingo yo embarco dentro de nuestra nave a las 18 horas estoy todo el resto del día toda la noche el día siguiente completo y el día siguiente me voy a las 12 y media tú agente de viajes le vas a poder decir en cualquiera de las ciudades que vamos recorriendo el tiempo que va a estar esto es sumamente importante chicos esto demuestra conocimiento de la gente de viajes bien vamos a continuar dentro de toda esta información les ofrecemos un plano de lo que son las cubiertas de acuerdo saben que nuestros barcos disponen de dos cubiertas la superior y la inferior básicamente son iguales de acuerdo y además saben ustedes que este año implementamos lo que es el sistema de venta online con el cual simplemente con contactar con cualquiera del equipo de ventas de Aeromundo van a poder a ustedes informarles de la disponibilidad por si tienen que meter ese vuelo que se cae en 24 horas simplemente con comunicarse con Aeromundo les ofrecemos también datos generales del barco detalles de cómo son las instalaciones y luego unas fotografías de cómo son los camarotes hoy en día la mayoría de todos ellos son de dos camas pegadas juntas básicamente lo que es la cama de matrimonio lo que es el servicio de hotelería etcétera va a desaparecer son dos camas pegadas y en alguna ocasión nuestros camarotes tienen una tercera cama plegable a modo de triple pero nunca como cuádruple de acuerdo todos ellos disponen de su escritorio un televisor con diferentes canales y lo que es el baño como si fuera el de un crucero de acuerdo bien ¿qué más información nos brinda Politus a la hora de comentarle a nuestros pasajeros un mapa itinerario un mapa detallado de lo que es el itinerario en su versión A porque todos los barcos tienen una versión A o versión B porque cuando yo salgo de Bruselas y tardo ocho días siete noches en llegar a Ásterdán el barco la semana siguiente no aparece por obra del Espíritu Santo en Bruselas nuevamente sino que yo puedo elegir comprar el itinerario en el modelo A de Bruselas a Ásterdán o si no al revés de Ásterdán a Bruselas bien más información chicos esto es importante porque esto es lo que tenéis que estar familiarizados cuando os pregunte la gente de viajes vamos a ampliar el itinerario en su otra versión y aquí tenemos lo que son los precios y las fechas de salida de acuerdo esto es sumamente importante aquí tenemos lo que es la fecha de salida lo que es el itinerario si es Bruselas Asterdán a Bruselas y luego lo que son las cabinas de acuerdo eso es bien más abajo nos encontramos con lo que son los suplementos doble uso individual y una cosa muy importante que vosotros tenéis que saber y en Aeromundo lo tienen claro como nosotros en Politours somos realmente fuertes en lo que es la madre patria en España movemos un buen volumen de pasajeros de todo lo que es la península disponemos de diferentes vuelos charters o cupos negociados con lo cual vosotros podéis comprar si queréis lo que son los vuelos desde Madrid para enlazar cualquiera de nuestros barcos o volver de ellos de acuerdo bien aquí tenéis lo que son las visitas previstas y las excursiones opcionales que básicamente fijaros en 8 días 7 noches son 3 4 las excursiones opcionales se pagan en destino a el jefe del barco y se pagan solamente en efectivo de acuerdo esto es importante bien más información adicional así que este año con toda esta abundante información dentro del folleto creemos que por fin hemos dado con lo correcto porque cuando su pasajero os pide la información detallada de este viaje vosotros vais a dar la respuesta correcta es la manera de ofrecer un producto único bien para aquellos que todavía seguís con Correa y seguís vivos y atentos un pequeño repaso por alguna de las propuestas que os ofrece Politur para conocer los diferentes lugares mirar que fotografía maravillosa no es la mancha como en alguna ocasión me dijo alguien en una charla estamos hablando de uno de los lugares más fabulosos lo que son los Países Bajos unos lugares realmente únicos increíbles que viven a la misma altura del mar o por debajo del mar por eso se le llama los Países Bajos es aquí donde Politur organizador de estos cruceros fluviales os propone nuestro gran crucero de Bélgica y Países Bajos en ocho días siete noches en conocer lugares realmente únicos y asombrosos que son reales no son decorados de juego de trones son reales ahí tenéis el castillo histórico de la ciudad de Gante o la combinación de ciudades modernas con lugares tradicionales Middlesburg en Holanda la modernidad lo nuevo y estos mercados tradicionales porque recorrer lo que son los Países Bajos se debe hacer a través de sus canales y la mejor opción sin ninguna duda es a bordo de el crucero Politus donde tenéis estos barcos perfectamente modernos bien diseñados bien dotados y a la vez disfrutar del paisaje es aquí donde tú agente de viajes de la mano de Aeromundo podrás proponer a tu pasajero conectar este maravilloso destino con cualquiera de las capitales ahí tenéis París Londres Berlín a través de lo que son estos grandes medios de transporte los trenes de alta velocidad un valor agregado para los que vivimos aquí que tú le puedas proponer a tu pasajero ocho días siete noches sin mover una maleta reconocer los Países Bajos y irte a otra ciudad a otra gran capital con un tren de alta velocidad el Talis este tren que une lo que es Ámsterdam Bruselas y París miren que maravilla o por qué no enlazar con el tren de alta velocidad que enlaza Bruselas con Londres es una combinación realmente maravillosa para ofrecerle a un pasajero de cierta edad que no quiere andar para arriba y para abajo yo personalmente agente de viajes uruguay te soy sincero creo que este es el viaje que yo le regalaría a mis padres de 80 años donde sin mover una sola maleta de una forma tranquila relajada todo en castellano y todo incluido les puedo brindar a mis padres conocer este destino es un destino realmente maravilloso con un colorido realmente único y que tanto de día como de noche me va a sorprender en los diferentes lugares que yo viajo gran crucero de Bélgica y países bajos de la mano de Politur os queremos contar el destino que nos hizo dar nuestros primeros pasos en este mundo de los ríos muchos de vosotros seguramente ya lo habréis adivinado por esta imagen es uno de los grandes destinos que todo pasajero tiene en su cabeza junto con Machu Picchu las pirámides de Egipto la gran muralla china la gran india y por supuesto lo que es la plaza roja en Moscú con su Kremlin etcétera de la mano de Politur te proponemos conocer lo más atractivo del país más grande del mundo sin mover una sola maleta en lo que es este gran crucero que es el crucero por el Volga el río más largo del mundo y aquí te proponemos nuestro barco el Konstantin Korotov es un barco de bandera rusa porque básicamente los rusos no dejan navegar otro tipo de embarcaciones de bandera donde ofrecemos en un barco de ya mayores dimensiones viajar con el mismo formato la única diferencia es que las comidas aquí son a menú servido con cuatro platos una sopa entrante plato principal y postre y además nos incluye la primera bebida incluida a bordo del viaje a Rusia bien y que es lo que ofrecemos ofrecemos lo más importante embarcar en Moscú donde vamos a estar tres noches con las visitas donde vamos a hacer a partir de ahí un recorrido por esa Rusia interior visitando esas localidades importantes algunas de las cuales forman parte de lo que es anillos de oro son cinco días de navegación parando e ir visitando diferentes lugares y por supuesto el plato fuerte todos sabemos que es en la ciudad de Pedro la ciudad de San Petersburgo este chicos es un viaje maravilloso donde de la mano de Politours me ahorro tener que tomar un avión entre estas dos grandes ciudades o un tren de alta velocidad es un producto exitoso porque el destino no es sencillo el destino tiene un idioma que es complicado de aprender y donde además el idioma nos dificulta a la hora de movilizarnos porque todos los carteles señales indicaciones escritas están en cirílico y no hay nadie que la entienda por eso de la mano de Politours y Aeromundo os proponemos conocer lugares como Jaroslav Goritsin Kissi esta iglesia realmente maravillosa un trabajo de banistería increíble que no tiene ni un solo clavo ni tornillo y poder navegar a bordo de estos grandes lagos de esta Rusia interior de la mano de Politours y fijaros atentos todos si vosotros preguntáis a cualquiera de los locales sin ninguna duda os van a indicar que este es el producto adecuado para conocer Rusia que mejor que los locales ahí lo tenéis bien otro de los productos que proponemos vamos avanzando es viajar hasta lo que es Rusia interior también con nuestro barco tocando otras ciudades Moscú Anillos de Oro y bajar hasta Samara esa capital oculta de esa Rusia industrial o conocer también lo que es la ciudad de Volvogrado la antigua Leningrado de acuerdo es conocer otra Rusia mirar que bonito esta Rusia interior tenemos una fotografía de Kazan esta Rusia que como veis esta mezquita es más bien que una Rusia ortodoxa es más bien una Rusia musulmana atentos todos el producto estrella de este año de la mano de Politours y debido a la demanda de los pasajeros hemos tenido que obligarnos a crear nuevo producto para dar respuesta a estos pasajeros que tanto les gusta este formato de viaje ya lo han averiguado algunos de vosotros no solamente por la imagen sino por la silueta que se ve al fondo que es el Sagrado Corazón en esta ocasión proponemos en un viaje fabuloso sin mover una sola maleta de ocho días siete noches conocer lo mejor de París y los lugares que se sitúan a ambos lados de lo que es la desembocadura del Sena nuestro barco atento a gente de viajes nuestro barco en París está estacionado amarrado apenas a tres cuadras de lo que es la Torre Eiffel algo realmente fabuloso pues es como se siente el pasajero cuando sale caminando después de haber cenado a bordo dar un paseo y estar a los pies de la Torre Eiffel esto es algo realmente único donde vamos a ir por diferentes lugares ahí lo tenéis como así por así de acuerdo lugares donde nacieron los impresionistas mirad que maravilla estos cuadros que ellos plasmaron de estos lugares realmente fabulosos y que cuando nosotros estemos allí mirad lo que es este puente entenderéis que es lo que plasmaban y por qué lo hacían así de acuerdo donde nuestro barco nos lleva hasta el norte donde el Sena entrega sus aguas al mar del norte en estas playas del desembarco donde se produjo uno de los eventos que dio inicio al final de la segunda guerra mundial donde poder conocer estos pequeños proyectos donde veranea la gente con un poder adquisitivo realmente alto los aristocráticos de París empleados de Aeromundo gente con un poder adquisitivo realmente alto vacacionan en Honfleur Doblín Trovil estas pequeñas localidades maravilloso y un lugar único que se escapa de cualquier circuito turístico no masificado estamos hablando de Juan el lugar donde murió Juana de Arco con su famoso reloj y que cuando uno mira atrás es cierto parece que el tiempo no ha pasado y creo que son estos lugares los que va a buscar el pasajero que va a viajar más adelante buscando ese sabor auténtico lo propio lugares no masificados que se separan de aquellas grandes rutas turísticas ¿de acuerdo? por eso de la mano de Politus os proponemos este crucero por el río Sena que es un lugar realmente maravilloso y quien no estuvo en París y navegó por el Sena ahí lo tenéis otra excursión que está incluida dentro de este viaje porque no tenemos que ir a buscar un barco ya lo tenemos y es nuestro barco hotel bien vamos avanzando ya hacia el final amanece en Budapest esta ciudad realmente única donde os queremos proponer uno de los viajes más fabulosos y más exitosos de Politus un crucero por el Danubio sabemos bien que este generalmente es el segundo viaje que realiza el pasajero uruguayo después de haber hecho ese recorrido en autobús en la primera ocasión para conocer lo mayor posible ese como decimos nosotros el Europa meteórica 15 días 112 ciudades el pasajero en su segunda ocasión elige viajar el mismo número de días y sin embargo reducir el número de lugares Politurs os propone lo que vosotros conocéis como un centro Europa pero de otra manera tranquila relajada sin prisas disfrutando del paisaje con todo incluido todo en castellano es el viaje para conocer a través de Buda de el Danubio desde Budapest hasta Linz ¿de acuerdo? bien muchos de vosotros habéis vendido a centro Europa y sabéis que lo que incluye es un Budapest Viena y Praga cuando tú agente de viajes ofreces un centro Europa de la mano de Politús estás proponiendo a tus pasajeros conocer Budapest San Andrés este pequeño pueblecito a las afueras de la capital húngara Visigar el recodo del Danubio Ersegon que es un poco ese lugar emblemático religioso Bratislava capital de Eslovaquia Viena capital de Austria Dunstein el lugar donde estuvo preso Ricardo Colazón de León Mel que el lugar donde se rodó lo que es la película El hombre de la rosa y Linz así que como veis la gran diferencia y esto se lo tienes que contar tú porque el pasajero no lo sabe es que a bordo de nuestro crucero se visitan muchísimos más lugares con todas esas ventajas que os vendo contando únicamente nos falta en este recorrido de Centro Europa la ciudad de Praga ya que no está sobre el río Danubio lo veis aquí está sobre el río Moldava pero en Politur damos respuesta a lo que quiere tu pasajero por eso tenéis en nuestros folletos la extensión que la podéis adquirir siempre precio venta público tanto al principio o al final lo que es la extensión para conocer Shesky Krumlov ese pueblecito medieval que es un poco como si fuera el Toledo de Madrid y estar en Praga las noches que vosotros nos digáis así que fijaros conocer un montón de países un montón de lugares solamente con un cambio de equipaje esto es lo que creemos que va a ser el futuro que nos viene adelante termino ya con una de las propuestas más atractivas uno de los destinos que ha sido un boom este año y el año pasado un destino que sin ninguna duda hay que recorrerlo a través del medio que tanto le domina que son el mar Adriático y que muchos de vosotros ya habréis adivinado estamos hablando de Croacia os queremos proponer hacer dos recorridos diferentes a bordo de nuestros dos barcos son barcos de dimensiones más reducidas con 17 camarotes un trato realmente personalizado y para un pasajero que quiere alejarse de esos circuitos masificados que todos vienen haciendo lo mismo Zagreb y Dubrovni a bordo de nuestros barcos estás ofreciendo algo totalmente diferente poder recorrer lugares como Trogir mirad lo que es esto esto es algo realmente maravilloso sabéis lo que es llegar hasta aquí con nuestro barquito y descender y adentrarnos en lo que es la parte histórica lugares como la isla de Par mirad que maravilla chicos esto es realmente asombroso lugares que solamente a través de nuestro barco podemos ir accediendo Primoste esto es maravilloso chicos lugares que muchos de nosotros desconocemos que existen pero que Politur ya los viene ofreciendo para ese pasajero que mantiene el poder adquisitivo y que va a seguir viajando las cascadas de Carca no son los lagos de Plivice esta es una pequeña excursión que se realiza una vez que nuestro barco toca tierra firme y realizamos estas visitas desde el Parque Nacional de las Islas de Carca y por supuesto la Perla del Adriático esta maravilla que es la ciudad de Dubrovni nuestro barco también recorre este lugar emblemático lo que es el Cuerno de Oro que es uno de los lugares por excelencia que visitan todos nuestros pasajeros mirad que maravilla nosotros en vez de tener que preocuparnos de cómo llegar a parcar etcétera nuestro barco se sitúa en las proximidades de la playa y simplemente descender bañarnos y disfrutar de este lugar único y maravilloso y por supuesto algo que no visita ningún otro operador en el mercado el Parque Nacional de las Islas de Kornati lugares maravillosos de la mano de Politur aquí lo tenéis algo realmente asombroso una última fotografía de la capital Eslovaca ahí lo tenéis Bratislava fijaros dónde está nuestro barco y cuánto tardan nuestros pasajeros en llegar a lo que es la catedral esto es realmente tranquilidad y relax para nuestros pasajeros por eso en el día de hoy de la mano de Aeromundo nuestro representante os queríamos proponer un producto que sin ninguna duda va a ser el producto del futuro un producto donde nos van a atender y todos los servicios son en castellano porque es lo que yo quiero es un producto no masivo de 100-120 pasajeros donde en todo momento disfruto del paisaje un producto que se aleja de aquellas masificadas carreteras europeas que me recuerdan constantemente lo que yo vivo en el día a día de escurrir por estos días de una forma tranquila y relajada donde Politur me ofrece no solamente conocer el paisaje sino los lugares y estar también durante las noches por si yo quiero salir a disfrutar la vida nocturna un producto donde disfruto de una gastronomía de primer nivel en todo incluido y donde además disfruto de la gastronomía local porque viajar con el paladar también es algo por supuesto importante con una animación a bordo tanto dentro del barco como fuera donde los pasajeros lo que hacen es realmente pasarla bien y disfrutar estamos hablando de un producto que lo que me genera es alta satisfacción señores creo que estamos ante un producto que pueden ofrecer porque jueguen con la ventaja de que los pasajeros uruguayos les encanta viajar en un crucero marítimo es el momento es el momento de diferenciarse y ofrecer un crucero fluvial en la vieja Europa de la mano de Politus con todos estos atractivos que les hemos contado bien vamos a dejar de compartir la pantalla y para aquellos que se hayan quedado despiertos vamos a pasar a responder las preguntas espero que les haya sido interesante pero creo que realmente les hemos contado cosas fabulosas bien que levanten la mano los que están vivos todavía a ver cuántos son bien les ha parecido interesante chicos sí creo que les hemos sumado tips pequeños añadidos valores agregados etc que es lo que busca el pasajero actual de acuerdo seguramente se me ha escapado alguna cosa por no decir muchas pero bueno esto es como todo con actitud y buena intención bien bueno perdón dígame perdón José dale yo te voy a felicitar de corazón aparte que sos mi amigo por cómo representas por cómo representas a la casa de Politours me alegro me alegro de tenerte en mi equipo como dices tú la verdad que la presentación me ha sorprendido de dos meses esta parte veo que has variado bastante tu presentación siempre para bien y pocas cosas hay que agregar una de las pequeñas cosas que quedó pendiente que he visto de las que por lo menos me he acordado hacerle ver a la gente también de que nosotros el día de llegada a los clientes les damos un equipo de audio una pequeña un pequeño una pequeña para las presentaciones para las capacitaciones que vamos a tener a bordo del barco y que la gente pueda salir del barco y tener este equipo y con este equipo va a poder tener cuatro canales que son o cinco canales dependiendo la cantidad de guías que hay y en cada canal va a tener poder tener digamos la presentación que va haciendo de cada sitio el guía cuando baja del barco y eso que se hace a pie entonces todas esas visitas que se hacen a pie tienen un equipo de audio y no hace falta que la gente esté como antiguamente pegados al guía escuchándoles sino que pueden estar hasta 150 metros separados y siguen escuchando la explicación aquellas personas que se cansan que pueden estar sentadas en un banco de una iglesia escuchando la visita sin necesidad de estar pegados al guía es de las pocas cosas que he visto que te ha faltado por lo demás excelente como siempre amigo bueno genial gracias bueno veo que has estado respondiendo las preguntas Ale he estado respondiendo casi todas comentarle a la gente de que indudablemente el folleto por más que tú lo has contado muy bien yo siempre digo que los horarios de los barcos que es una de las preguntas que se ha hecho los horarios están marcados en folleto son los que marca la naviera los barcos habitualmente de noche no se mueven estamos siempre pernoctando en la ciudad con lo cual el cliente una vez que termine de cenar si quiere quedarse en el barco y disfrutar del horario que nosotros tenemos para hacer una amenización que le tenemos prevista todas las noches a los clientes lo puede hacer si el cliente una noche decide bajarse a tomar un café a dar una vuelta a tomar un helado a irse a una discoteca a un pub o a ver un espectáculo lo puede hacer con total tranquilidad porque el barco sigue anclado hasta la hora que está determinada del día siguiente diariamente los clientes reciben en la hoja de ruta de todo lo que se hace durante el día con lo cual el cliente va a saber perfectamente a qué hora arranca el barco al otro día y comentar siempre que en las ciudades grandes por decir París por decir Amsterdam por decir Bruselas por ejemplo las capitales o habitualmente las ciudades más grandes siempre pernoctamos dos y tres noches en las ciudades con lo cual la gente va a tener tiempo de sobra de que si quiere hacer cosas por su cuenta siempre va a poder hacerlas yo creo que esa es una de las grandes ventajas yo diría de estos cruceros es que si bien nosotros tenemos previstos como Politours una serie de itinerarios y de visitas también para aquellos clientes que creo que es la gran diferencia con lo que es un circuito tradicional aquí el cliente que quiera hacer algo por su cuenta va a poder usar el barco como hotel y él va a poder gestionar su tiempo en la función de lo que él quiera hacer o como lo quiera hacer con lo cual si el cliente un día dice mira yo ya París la conozco pero quiero hacerme un itinerario a mi gusto hoy me quiero ir al Lido o me quiero ir a pasar el día no sé a los campos de Elicios lo podrá hacer gustosamente mientras tanto respete los horarios de entrada y salida del barco que están diagramados o sea que creo que eso es muy bueno en el sentido de que difiere totalmente de lo que es un circuito tradicional porque aquí el cliente no está atado si el cliente se siente mal está un día que tenga porque muchas veces pasa que hay clientes que tienen un día malo están se sienten ya lo mejor cansados se pueden quedar a bordo del barco también y no necesitan salir del habitáculo del barco o pueden estar en las zonas comunes sin necesidad de bajarse y hacer la diagramación de las visitas que está prevista yo creo que esa es la gran diferencia de lo que es un circuito tradicional la posibilidad que el cliente tiene puede autoorganizarse su itinerario más allá de lo que nosotros tenemos previsto diariamente bueno perfecto genial Alejandro bueno recalcarles a todos que los barcos tienen las visitas incluidas y luego adicionalmente tienen tres o cuatro por viaje excursiones opcionales que se contratan en destino y se pagan únicamente en efectivo a el jefe del barco de acuerdo eso es porque nos consultaban aquí bien aclaro no sé si hay más preguntas más preguntas chicos una cosa que quería aclarar y que también le faltó es que también tienen la posibilidad de contratar unas estancias previas o posteriores acá a crucero PoliTour le da la posibilidad de contratar una, dos o tres noches o las noches necesarias previas o posteriores a la salida del crucero con los hoteles o con el servicio de PoliTours que brinda una de las cosas que he contestado casualmente es esa de que nosotros podemos dar tanto los aéreos dentro de Europa desde Madrid desde Barcelona hasta el punto de embarque o desde el desembarque nuevamente a Madrid podemos darlo nosotros podemos dar los hoteles podemos dar los traslados y todo lo que el cliente necesite si necesitan un tren yo por ejemplo el crucero del Rhin del cual José ha hablado yo siempre digo que previo a entrar en Dulcendorf a la gente siempre le digo mira hazte una visita a Berlín conoce Berlín tres noches por ejemplo que para mí es una de las ciudades espectaculares que tiene Europa y después poder tener un traslado en tren desde Berlín a Dulcendorf que son habitualmente tres horas tres horas y media de tren y ya en Dulcendorf si el cliente necesita que desde la estación de trenes de Dulcendorf hasta el barco no lo quiere hacer en un taxi quiere que le vayamos a buscar lo podemos hacer también o sea que todo ese tipo de servicios se pueden dar indudablemente que si ustedes aprovechan los traslados o los horarios de los traslados de aeropuerto en donde nosotros tenemos clientes españoles que llegan a un aeropuerto en este caso por ejemplo pongamos el aeropuerto de Amsterdam Zipol si el aeropuerto de Zipol nuestros clientes llegan habitualmente de las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde llegan todos los clientes que son españoles si ustedes están en ese mismo horario en esa misma frecuencia horaria nosotros tenemos tres, cuatro servicios y en esos tres, cuatro servicios que estamos dando perdón en esos tres, cuatro servicios que estamos dando nosotros le podemos hacer el traslado mucho más barato porque van a ir con más gente que si el traslado fuese solamente para dos personas entonces son cosas pequeños detalles que hay que tener en cuenta para que el día de mañana cuando lo necesiten intentar agrupar mayor cantidad de gente en los aeropuertos para hacer los traslados también a barata costos Perfecto creo que nos ha faltado únicamente Alejandro el tema de personas con movilidad reducida nos puedes contar El tema de movilidad reducida y de niños no tenemos ningún tipo de restricción que eso es bueno si tenemos aconsejamos a la gente de que si son niños menores de dos años intentamos de que la gente no viaje con niños menores de dos años porque siempre termina siendo un poquito engorroso para padres y para los demás clientes y pasajeros con movilidad en silla de ruedas específicamente la mayor problemática que tenemos es que los pasillos suelen ser bastante estrechos con lo cual si los clientes no eligen los camarotes que estén a principio de pasillo ese cliente si tiene que trasladar su silla de ruedas hasta mitad de pasillo hasta el final de un pasillo hasta que ese cliente no llegue a su camarote va a entorpecer el tránsito de las demás personas que están subiendo en ese pasillo entonces creemos que si la gente necesita o hay gente que va en silla de ruedas incluso por lectura hemos tenido grupales de gente no vidente en barco que tampoco no es nada imposible de trabajar con gente no vidente tenemos limitaciones pero bueno todo ese tipo de limitaciones es bueno saberla igual que por ejemplo la gente que tiene problemas de salud y que tiene una comida marcada que a veces hay gente que es vegana que es vegetariana o que tiene problemas de sal o que todo ese tipo de cosas con saberlas con anterioridad se pueden solucionar sin ningún tipo de inconveniente me parece ya no quedan dudas de parte de Aeromundo le quería agradecer a ambos a Alejandro y a José Félix por la presentación muy buena la verdad sabemos que estamos programando para tratar de hacer alguna otra más para entrar un poquito más en detalle en algunos barcos en algunos recorridos para poder brindarle un poco más de herramienta a todos los agentes y discúlpenme ustedes pero voy a pasar también el comentario que mañana también tenemos otra presentación no es de Politours pero es de Borealis todos los que son los países escandinavos bálticos y Rusia que lo va a dar el director comercial Germán Molteo y el director de producto Juan Domínguez mañana a las 14 horas y es importante también que tengan en cuenta nosotros a las 13.45 ya estamos abiertos lo que es el Zoom así ya pueden entrar un poquito antes así tratando de a las 14 horas en punto poder ya arrancar la presentación ¿se quieren despedir? Bueno yo agradecer como siempre a la casa de Ageromundo con la cual tengo una amistad que para mí ya es más que el grado comercial ya hay un grado de amistad con esta gente la verdad que tiene un equipo fantástico de gente con lo cual no he descubierto nada pero bueno siempre es bueno reiterarlo y agradecer la oportunidad porque yo creo que si bien son tiempos difíciles y tenemos muchas incertidumbres de cómo será este año 2020 creo que hay que mirar hacia adelante no nos queda otra otra posibilidad de que mirar hacia adelante y ver que algo mejor nos debe esperar seguramente porque si algo mejor nos debe esperar entonces agradecerles a Ageromundo agradecerles a José Félix del tiempo de dedicación sé que ha planificado muy bien esta presentación y a mí me enorgullece pertenecer a esta casa o sea que dispuesto siempre a echar una mano y a poder ayudar en lo que sea necesario y en nombre de nuestra empresa indudablemente mirar con buenos ojos todo lo que venga de acá más que nos costará un poquito más este año será un año más difícil pero que vamos a ponerle la mejor de las buenas voluntades y las fuerzas para que salgan todos adelante perfecto bueno nada daros las gracias a todos daros las gracias a Ageromundo por brindarnos este espacio con todos ustedes a Gonzalo y a todo ese fabuloso equipo de Ageromundo y nada nos encanta trabajar con gente que son amigos con gente que queremos y gente que son de confianza que es lo que realmente creo que todos buscamos en nuestras relaciones personales y laborales gente de confianza Polictures Ageromundo así que nada os mando un beso os quiero mucho nos vamos a ver en otra charla estén atentos porque Ageromundo siempre marcando el paso de hacia donde vamos creo que con esta cuarentena todo el mundo va a querer viajar todo el mundo va a querer salir así que creo que vamos a tener hay que tener mucho optimismo pero también yo creo que la seguridad es que la gente va a elegir salir salir y salir y lo felicito porque fue espectacular ojalá que sea así lo dice alguien que hace 50 años que está en turismo bien Corina gracias bueno un beso a todos los quiero mucho un beso muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias abrazo a Alejandro gracias a José Félix un abrazo para todos chau 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 Gracias.